Esta actividad se la realiza un poco para equilibrar la carga animal que se tiene en el predio. Nosotros tenemos un centro experimental donde nosotros hacemos mejoramiento de ganado criollo. El ganado criollo tiene muchísimas bondades y es en la parte del chaco que se está trabajando mucho en seleccionar y mejorar este ganado criollo, como una excelente alternativa para los productores locales porque el ganado criollo está tan adaptado a las condiciones un poco agrestes que tiene el chaco, de sequía, de falta de alimento, que este animal es capaz de vivir con poco alimento, con poca agua, no como los otros animales que tienen de otra genética que son los hindús, que se llaman los cebus. Entonces ellos necesitan más tratamiento. Entonces, de esta manera la universidad viene trabajando hace muchos años en el mejoramiento del ganado criollo y mostrando las bondades que tiene este ganado. Ahora, para equilibrar, hemos seleccionado un lote de algo de 40 animales para que podamos ofrecer a la venta a los diferentes, en este caso, los que necesitan. Y les vamos a hacer el remate este 24 de mayo en el Fundo Experimental de Puerto Margarita. Para lo cual, estamos invitando a productores, a las autoridades de la región para que puedan participar de este remate. También se hace exposición de ganado, se habla sobre las bondades que tiene y se está escribiendo un libro acerca de las especies, forrajeres, arbóreas que tiene el chaco boliviano con la ayuda de las Repsol. Se va a publicar en las próximas semanas este libro. También lo vamos a estar presentando ese día. Entonces estarán las autoridades académicas, estarán las autoridades administrativas de la región como su gobernador, alcaldes de la zona y otros decanos que siempre nos acompañan.